Hola, hola mi querido Scorpio y bienvenidos nuevamente a mi canal corazón, gracias por estar aquí, gracias por ese apoyo, gracias por tu amor, hoy vamos a tener tu lectura como de costumbre, recuerda que de forma general no es para nadie en específico, puede que resuene contigo, puede que haya algo que no resuene, no es que no resuena, simplemente déjalo ir al universo, ahora recuerda que si te gusta y te resuena lo puedes dar like, edite arriba y no te la quedes, compártela, así que si eres nuevo o nuevo en el canal o estás aquí para ver la lectura de esa persona especial o tu solo un ascendente Venus, pues primero que nada, hola, 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 hola Vamos a ver, envíame tus maravillosas energías hacia acá como siempre, vamos a ver, ok, tu primer mensaje mi querido Scorpio te dice wow 1111 fíjate que este mensaje viene directo 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 especial maravillosamente especial para ti y te dice que observa las señales mi querido Scorpio en momentos difíciles solicita nuestra asistencia estaremos a tu servicio guiándote siempre que lo pidas así que tienes que pedir para que se te conceda mi querido Scorpio bello mensaje tienes el número 14 acá como número de suerte tenemos un segundo mensaje que te dice conexión dice Scorpio este viaje es una mezcla de conciencia reveladora que entrará en cada célula de tu cuerpo llenando cada rinconcito vacío con el amor más puro so vas a tener una especial conexión con el universo en este mes de junio tienes acá el número 24 tenemos un tercer mensaje para ti y dice que escríbete una carta mi querido Scorpio dice escribe una carta a tu yo del futuro ciérrala y ponle Facebook y ponle la fecha en la que quieres abrirla al menos en un par de años es decir yo puedo decirte que quizás tú tienes metas tú tienes tú estás visualizando algo en tu vida algo que requiere quizás un tiempo que quizás requiere un sacrificio bueno es el momento de poner esa idea en ese sobre cerrarlo y abrirlo en el momento correcto tienes el número 20 como número de suerte acá ahora vamos a ver en el corazoncito vamos a ver energías de corazón mensaje vamos a ver wow y salió solita y volando esta carta y te dice que mi querido Scorpio comunicación ok te dice esa persona quizás que está en tu vida esa persona con la que has tenido algún tipo de alejamiento quizás es el momento de hacer esa llamada quizás el momento de enviar ese mensaje quizás el momento de romper ese hielo quizás el momento de que tú dejes ese paso al frente a veces nos quedamos esperando que la otra persona sea quien asuma esa ese primer paso o quien rompa el hielo y estos momentos tus ángeles del amor te está diciendo que es el momento de comunicarte no más distanciamiento es el momento de aclarar las cosas envía ese mensaje de texto quizás tú recibas ese mensaje de texto en este mes eso que estás esperando quizás recibas esa llamada telefónica quizás recibas un mensaje por el internet tómalo en tu caso como te resuene pero viene comunicación para tu mes de junio es comunicación o conexión con esa persona ahora vamos a ver de forma general cómo va a estar esas energías energías wow están fuertes tus energías vamos a coger estas cartas que salieron solas salieron acá wow ok te salió la carta del mundo ok como primera carta te salió la carta del 3 de bastos te salió la carta del 4 de oros la carta del 7 de copas y la carta de la estrella wow excelente energía bueno escorpio viene un mes para ti de expansión un mes de crecimiento un mes donde quizás tú vas a sentir que llegan las oportunidades que estás esperando te digo va a ser un mes de oportunidades un mes de crecimiento un mes de expansión un mes donde en donde vas a sentir que quizás puedas realizar ese viaje pendiente que tienes como que se van a estar dando cosas siento que se completa un ciclo en tu vida un ciclo y un ciclo bueno y grande siento como que fíjate cuántas dos cartas tienes estas dos cartas acá al mundo y a la estrella la carta del mundo te dice finalmente podría venir un viaje podría venir una conexión podría venir un reencuentro tomarlo en tu caso como resuena porque tienes el 3 de bastos también tienes la carta de la estrella que te está diciendo que viene una renovación a tu vida es como que eso que tú estás deseando y quizás algo que tú has estado deseando y ya diste por perdido eso podría llegar a tu vida es como si se manifestara un milagro para ti en este mes de junio así que ten tu mente muy abierta porque viene algo grande viene un crecimiento pero además viene como decirte viene un cambio en tu vida de una manera increíble es como que a partir de este mes el mes de junio tu vida va a cambiar para siempre todo va a dar un giro totalmente diferente y las cosas van a ser mucho más plenas para ti así que ahí tienes ahora vamos a ver en ese corazoncito vamos a ver un poco más vamos a ver ok ok aquí tenemos un 5 de espadas tenemos acá la carta de la justicia y tenemos acá un 7 de oros bueno el amor en el corazón siento como que si tú eres de las personas que has vivido vamos a decir que tú vienes de una relación o pasaste por una relación quizás un poco tóxica vamos a decir vamos a decir como un poco abusiva a una relación fuerte podría decirte bueno te puedo decir siento que la justicia llega a tu vida amorosa viene la justicia pero además viene algo más viene algo es como que tú has estado deseando tú has estado trabajando en base a algo en el amor en tu relación y siento que finalmente vas a estar recogiendo tus frutos como que si te puedo decir te puedo decir que si tu relación hasta ahora hasta este momento no había funcionado podría venir algo como está en esta relación podría surgir un algo inesperado como te puedo decir quizás esta relación un alejamiento un distanciamiento quizás tú estás esperando una reconciliación con esa persona para muchos de ustedes podría venir una reconciliación con esa persona para muchos de ustedes es el momento de salirse de algo que no va con ustedes a ustedes se merecen algo mucho mejor y quizás la justicia va a estar actuando en tu vida amorosa donde tú vas a sentir que todo va a su nivel vas a sentir como que finalmente te está llegando a tu vida lo que tú te mereces lo que tú deseas en el amor tiene te puedo decir que si estás soltera si estás soltero en estos momentos te vas a sentir listo o lista para darte la oportunidad quizás con alguien más y te puedo decir tienes muy marcado los signos de tierra tienes a tauro virgo capricornio tienes a libra por acá muy marcado acuario por acá muy marcado cáncer escorpio piscis y virgo muy marcado y tienes ahí por acá también tienes a aries leo sagitario así que tómalo en tu caso como resuene porque tienes ahí a todos los signos en la mesa así que ahí lo tienes mi querido escorpio así que aplícalo como te resuene vamos a ver la energía de la familia cómo va a estar y para este mes vamos a ver tenemos acá cinco de copas siete de espadas y tenemos acá un sota de bastos ok puedo decir aquí en la familia siento como no sé cómo cómo decir como una nostalgia podría decirse siento como que hay una situación con alguien con alguien específicamente podría ser una persona joven siento como que ha habido una situación de quizás cuál es la palabra de algo algo deshonesto que pasó alguien quizás hizo algo que no estaba bien alguien siento como que es algo doloroso o es algo que va a estar sucediendo ok así que espérese algo como como algo que te va a doler algo que te va a hacer sentir como que no te mereces o porque esta personita está haciendo lo que está haciendo acá tenemos este sota que me está diciendo que puede ser alguien que quizás no lo está haciendo por mal fíjate porque puedo sentir como una persona como muy energética una persona como con mucha creatividad con mucha creatividad con una energía que hace las cosas sin pensarla es lo que puedo sentir aquí y no es que lo está haciendo por algo malo sino quizás esa acción puede tener una reacción en ti como que hay algo que te va a lastimar hay algo que te va a doler como que te vas a sentir quizás de alguna manera traicionado o traicionada tomarlo en tu caso como resuene quizás sea el movimiento como te digo de una persona joven en tu familia que va a ser va a tomar una decisión o va a ser algo que a ti te va a molestar o que te va a doler mucho así que ahí tienes mi querido escorpio ahora vamos a ver la economía bolsillo finanzas cómo van a estar esas energías en el mes de junio y tenemos acá un 6 de espadas tenemos la carta del colgado y tenemos acá un 9 de bastos bueno hay un poco de dificultades acá ok van a haber preocupaciones en ti quizás quizás las preocupaciones ya están y quizás puedo sentir como que alguien que va a estar muy como decirte muy persistente en lo que quiere tú tienes una meta quizás esa meta no se te ha dado todavía quizás estás trabajando por algo fuerte quizás tienes un trabajo muy fuerte muy dedicado estás muy estenuado no tienes como como decirte como que no tienes no estás quizás en el lugar donde tú quieres estar o quizás no te sientes remunerado como te mereces pero te puedo decir que viene un movimiento en ese sentido viene hay algo que queda atrás en tu economía hay una situación que queda atrás pero tiene mucho que ver con tu perseverancia es decir no te rindas no te des por vencido simplemente pelea por lo que tú quieres porque el movimiento viene y viene para este mes de junio viene un cambio en tu vida económica así que es un campo un cambio positivo así que estate muy abierto a todo lo que puede ofrecerse por ahí puedo sentir como que pueden venir nuevas ofertas para ti y siento que esa persistencia tuya ese arde trabajo va a tener su recompensa mi querido escorpio así que ahí lo tienes vamos a ver ahora vamos a ver cómo va a estar de poder decir la energía de de asuntos inesperados que puede estar esperando en este mes y cosas que pueden suceder en tu vida de forma inesperada bueno de forma inesperada como te dice acá me dice que podría haber un evento en tu vida que te va a causar mucho dolor este evento me dice que te va a hacer como que tú te recojas un poco y siento como que podría ser como te digo tiene que ser con la familia viene un evento familiar algo algo que va a causarte dolor que va a ser te va a ser como recogerse un poco quizás ese evento como te digo tiene que ver con la familia alguien en la familia podría hacerte sentir alguien podría ser algo que te va a causar dolor realmente lo que puedo sentir puedo sentir como personas jóvenes involucradas pueden ser niños tomar en tu caso como resuene pero si espérese mi querido escorpio situaciones un poquito inesperada la vida es una la vida es real y cosas suceden así que lo único que tiene que estar es abierto con la mente abierta lo que te dicen las cartas tienes que estar con la mente abierta a los eventos que puedan suceder pero si de forma general tú vas a tener un mes muy balanceado aquí va a estar sucediendo un poco de todo siento que vienen muchos cambios vienen muchos progresos pero al mismo tiempo pueden venir situaciones y más allá de lo que viene siendo la parte material siento que pueden venir situaciones que tienen que ver con los sentimientos más bien y no son sentimientos de amor puede ser sentimientos con personas de la familia así que ahí lo tienes vamos a darte un consejito del oráculo de las diosas y vamos a ver qué consejo te dan vamos a sacarlo de esta manera así que envíame esas maravillosas energías hacia acá vamos a ver mensaje para escorpio dice equidad mi querido escorpio tu situación será tratada de una forma justa y equitativa es decir que la justicia va a estar de tu lado así que no te preocupes mi querido escorpio y qué más te puedo decir yo que no te han dicho estas cartas te puedo decir que recuerda que si te gustó dedito arriba compártelo y no te la quedes activa esta campanita si eres nuevo o nuevo yo te envío todas mis mejores vibras te envío todas todas mis bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo bendiciones de tu gitana chao